Repasamos hoy las líneas editoriales de los principales medios de la República Argentina y por supuesto que sale preguntarse de qué hablan, de qué están hablando, quién dice qué cosa y con qué fin en Argentina. Este parece ser un testeo obligatorio para ubicarse y para comprender. Puede resultar un poco confuso, porque si uno se distrae el discurso del poder económico concentrado, sus referentes políticos y sus medios, insospechados defensores de los jubilados y sectores vulnerables o sectores vulnerados por sus propias acciones como gobierno hasta diciembre del año pasado, bueno, eso puede generar confusión si uno no está atento. Jugar a confundir en un momento tan delicado de la economía, un momento tan delicado en varios aspectos, social también, no es sencillo y no es inocente. Nada de lo que haga la gestión gobernante se destaca como positivo y todo se presenta como un ajuste, principalmente, esto se viene intensificando en las últimas semanas. Sin duda, el ajuste que más les duele, el ajuste que más van a resistir, es el que se va a tratar el martes, el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Un ajuste entre comillas, ¿no? Porque lo ponen ellos. En realidad, no van a dejar de ser millonarios, por eso que van a aportar, insisto, por única vez. El ruido mediático puede resultar tan distorsivo como para que, a fines al frente de todos, decidan que es mejor omitir señalamientos a políticas que puedan resultar equívocas u objetables antes que coincidir con semejante runfla. Está claro. Pero creo que puede ser un error. El frente de todos tiene en su amplitud la responsabilidad de marcar sus propias falencias y si es necesario corregir rumbo. No hay una oposición en Argentina responsable para ese fin. Es este un frente que llegó para representar a los sectores más postergados y que sufre, y sufrirá además largamente, el asedio de quienes tienen intereses opuestos. Precisamente, creo yo, lo que le hace daño al gobierno no son las voces de quienes lo integran o de quienes lo votaron, reclamándole sensibilidad ante algún anuncio, ante algún descuido. Ahora vamos a ir a esos anuncios o a esos, si se quiere, descuidos, entre comillas. Lo que conspira contra este gobierno, ya lo sabemos, son antes que nada los coletazos del empobrecimiento y el endeudamiento originado por el macrismo y los efectos de una pandemia absolutamente indeseada. Lo que conspira contra el gobierno son poderes que se arrogan cogobernar, decidir sobre la economía, imponer, y peor aún, conspiran contra el gobierno si logran hacerlo. Fíjate que si este gobierno fracasa, ellos además se proponen como la alternativa. En eso están trabajando, de eso se trata. Alberto Fernández gobierna con todos estos condicionantes. Le tocó un gobierno mucho peor del que hubiera imaginado. Es difícil, por supuesto, pero si en ese escenario desaparecen las voces que representan a los sectores populares o se deja de escucharlas, puede resultar riesgoso, insisto. El Fondo Monetario Internacional audita los números de Argentina y se reúne con funcionarios en el marco de la renegociación de esa deuda que al fin y al cabo fue la sustentación de la campaña de Mauricio Macri. Esas son las cuentas que hoy en día nos condicionan. Las facturas que dejó sin pagar el neoliberalismo, una vez más. La fiesta que durante cuatro años tuvieron los amigos del poder y la verdad, creo, en gran medida, siguen teniendo, porque son los mismos que hoy especulan y sacan provecho de la pobreza ajena. Qué miserable, ¿no? Pero es así, lo escuchábamos recién a Daniela Rocha admitiendo lo que pasa con los precios, por ejemplo. En este contexto de visita de la misión del Fondo Monetario Internacional es que se anuncia la eliminación del IFE. No es el momento, dijo Guzmán. Y ahí nomás habló de equilibrios y flexibilidad. Pésima comunicación y probablemente peor idea. Justamente lo que se votó en diciembre es que los equilibrios y las flexibilizaciones no se hagan a costa de los que menos tienen. Al contrario, todo esto dejando en claro y dejando de lado que sí se está haciendo mucho, lo acabamos de escuchar al ministro Arroyo con la tarjeta alimentar, los refuerzos y demás, pero la desaparición del IFE deja a un sector que no está contemplado en otros beneficios afuera. Es cierto que difícilmente puede eternizarse el IFE y que lo deseable es la reactivación económica que venga a suplirlo, pero eso no es lo que tenemos hoy al menos, es lo que esperamos. A ese programa que desaparece se suman datos de la economía que castigan con más fuerza siempre a los mismos sectores. Repasábamos datos de lo que ocurre con los alimentos recién. El fin de semana pasada escuchábamos al secretario de Energía admitiendo que se viene un descongelamiento con ciertos reparos, aclaraban ellos, bueno, descongelamiento entre comillas, porque los que no puedan pagar las tarifas los vamos a acompañar con los subsidios, vamos a optimizar la utilización de los subsidios, y estimaban que hay un 40% de la población, hoy aparece en pájica nuevamente el secretario de Energía diciendo esto. Un 40% de la población no llegaría, no estaría en condiciones de pagar la factura de energía. Es un número que quizás hasta sea objetable, porque no solo los que están hoy declarados, entre comillas, como pobres, son los que van a tener problemas para pagar las tarifas. Los que están ahí al límite quizás caigan en la pobreza con un descongelamiento de tarifas y con un descongelamiento de los alimentos. ¿Qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con los comercios? Porque además de esta crisis, hay que recordar, estamos todavía en una pandemia, no pasó la pandemia, hay que decirlo, estamos todavía atravesados por una pandemia que hizo estragos. Probablemente esos comercios o esas industrias también, muchos de ellos, requieran un acompañamiento. Se saldrá entonces, repasábamos, además del programa Precios Máximos, un relevamiento de qué productos se pueden conseguir hoy en ese programa sería interesante, aunque ya tuvimos un puntapié inicial hoy temprano cuando nos decían que hace tiempo los formadores de precios, hace semanas atrás, decidieron que estaba caduco ese programa. Cuando empezó a registrarse faltantes de determinados productos, aumentos por fuera de lo que estaba establecido, en definitiva, empezaron a descongelar de manera unilateral esos precios. Y aquí otro número que preocupa, estiman que los productos que estaban dentro de ese programa podrían aumentar hasta un 25% saliendo oficialmente de ese descongelamiento. Estamos en noviembre, además, ¿no? Se acerca fin de año, viene diciembre, en diciembre la especulación es casi tan predecible y esperable como el pinito de Navidad. Otro dato, índice de precios, 3,8 de inflación para octubre, la más alta del año, 4,8 para alimentos, definitivamente no hay bolsillo que aguante. Y aquí una cuestión, el ajuste que muchos denuncian está por realizar el gobierno, estoy bien diciendo, vaticinan, el gobierno ajusta, el gobierno va a ajustar, en realidad lo vienen llevando, en voz baja, a cabo, los formadores de precios sobre los bolsillos de todos desde hace meses, desde hace años en realidad. Se puede desconocer esto, en tarifas, en alimentos, en servicios. De ese ajuste no van a hablar los grandes medios, claro, porque tienen intereses creados. El gobierno falla en instrumentar controles y en generar herramientas para seguir de cerca las cadenas de formación de precios de todo lo que encarece hoy el costo de vida de los argentinos, de las argentinas. Este ajuste que se viene ejecutando desde el sector privado, insisto, sobre el poder ejecutivo, si se le suma el recorte de programas como puede ser el IFE o el ATP en un escenario de crisis, inflación y recesión como este, bueno, claro que genera preocupación en algunos sectores, no creo que sea un ataque al gobierno marcarlo. La inequidad entre los que menos tienen y los que más en la crisis es escandalosa. Lo era antes, más ahora. El gobierno dio muestras de sobra de querer acompañar a todos los sectores. Herramientas como el ATP beneficiaron incluso a empresas que podían cómodamente afrontar los costos de sus salarios. Incluso algunos, acogiéndose al programa, llevaron adelante despidos de Chint, por ejemplo. La baja en las retenciones para incentivar liquidaciones y sus escuazos resultados dejaron entrever cierta ingenuidad. Al llamado de diálogo, estos sectores respondieron sentándose a la mesa para pedir más ganancias para sus negocios. No hay sorpresa en esto. El problema no radica en la respuesta obvia de estos sectores, que fieles a su esencia solo hablan el idioma de las finanzas. El problema sería seguir esperando otra respuesta. La crisis apremia y en buena hora que esta semana finalmente se trate el aporte extraordinario a las grandes fortunas y además se tratará, entre otras leyes muy esperadas, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. El discurso de la derecha en zigzag con sus prácticas, ahora dicen que están preocupados por la jubilación y por lo que podrían perder con la fórmula de los jubilados, la fórmula que ya estuvo vigente antes del macrismo. Claro, en realidad los jubilados y todos perdemos en escenarios como el que establecieron cuando fueron gobiernos. Ellos se sitúan en ese escenario para criticar la fórmula que presenta el gobierno. Con inflación altísima, con una economía paralizada, con pérdida de puestos de trabajo, desde ese escenario plantean la discusión. Pero los jubilados y los argentinos, lo sabemos, ganamos con otro país, que es el que ellos no piensan ni anhelan, el de mayor generación de trabajo, el de más actividad económica y el de mejores ingresos. En definitiva, la pulseada, esa es la pulseada hoy y siempre, entre dos modelos de Argentina. La fórmula es un tema largo, es un tema bastante engorroso, pero la fórmula que se propone es básicamente para que los jubilados ganen en un país con crecimiento. Bastará con recordar cómo le fueron jubilados y al país con el macrismo y cómo estaban a finales del año 2015 cuando Argentina tenía la jubilación más alta de la región. Un dato que citas allá, todavía en Página 12. Las jubilaciones subieron 25,8% entre 2009 y 2017, por encima de la inflación, cuando estuvo vigente justamente esta fórmula que se propone ahora. Y las jubilaciones bajaron, ahí no te hablaban de ajuste, pero bajaron 19,5% entre los años 2017 y 2019 respecto a la inflación con la fórmula que implementó el gobierno de Mauricio Macri. Insisto, podríamos hablar largamente, nadie se quejó cuando desaparecieron las moratorias. Hoy hay un sector de los adultos, las adultas mayores de 60 años, que quedaron afuera de las moratorias y que no accede a la PUAM, porque eso también es un legado del macrismo. Las mujeres, por ejemplo, ya no tienen, si no tienen aportes, un acceso a una jubilación que era un hecho reparador después de los 60. Tienen que esperar hasta los 65 y para tener una pensión. La escuché a Fernanda Raberta en la semana con Víctor Hugo diciendo que tenían la esperanza de poder restablecer esas moratorias y la verdad que sería una muy buena noticia. Derecha a izquierda, izquierda a derecha. El aporte extraordinario a los ganancias se trata esta semana. La izquierda en Argentina avisa que se va a abstener. La izquierda, sí, lo repito, no votará un aporte a las grandes fortunas en Argentina. Los millonarios, claro, están agradecidos con esa izquierda que se arroga la hegemonía del nombre y que en ocasiones como esta resulta por lo menos disonante. Y ojo, que muchos, muchos estamos de acuerdo con que debería revisarse la deuda o con que el aporte debería ser un impuesto y extenderse en el tiempo, pero no puede ser mejor que eso la nada. No es todo lo mismo, no es todo lo mismo. No lo era hace cuatro años y no lo es ahora. No alcanza ese aporte extraordinario a las grandes fortunas para revertir las profundas inequidades, ni mucho menos. Pero es una medida de redistribución innegable. La ampliación de la UAH, el aumento de los montos de la tarjeta alimentar, son bienvenidos mientras se espera que la llegada de la vacuna le ponga punto a esta pandemia y se pueda pensar en reconstruir. Es lo que todos estamos esperando. Mientras tanto, como el tero que grita alejado de los huevos que acaba de poner para confundir, la derecha grita juste y se desentiende de sus propios actos. Nada que no hayamos visto. ¡Gracias! ¡Gracias!